Entonces recordé que un caballo es un hombre que no ha perdido la alegría. Diré, buenos días, sol, suerte, querido extraño, pero hace frío y el cielo amoratado amenaza con llover. Los iracundos, ante el cuchillo de los asesinos, ante la baba fóbica de los intolerantes. Que siente todo el dolor humano. Perigroso, cabos de cuerpos liberados con escasa gravedad. A pan y agua pasan los poemas, ¿hacia dónde? Sobre la blancura de la tierra, los bueyes del verso dan la vuelta y ahí, precisamente en la vuelta, en el punto momentáneo de la vuelta, luego el abismo, reside la versura, la bellísima versura. Yo, de que me digan pendejo, te quiero, me gustas, no me importa otro, te necesito, manda a la chingada, vete a la chingada, te saco de mi vida, no estoy enojada contigo, eres un cabrón. Traté de compartir contigo mis cosas, ¿por qué no dijiste nada? Te dejo el campo libre. Entonces muere por dar el salto mortal hacia la cama. En su momento, así era diario con Henry Miller, de cuando en cuando con Camus, que no había un cuerpo en la cajuela, tras las bolsas del súper. Y ahora, mientras quiero girar mi falta de cabeza, veo que alrededor todo se esconde bajo tierra. La noche no se vuelve, de pronto respirable, y cuando un astro rompe sus cadenas, y lo ves zigzaguear, loco, y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. Y yo que me soñaba nube, agua, aire sobre la hoja, ¡ay! Víboras engorgonlan su cráneo, ráfagas de ideas ponzoñosas, pálida la frente, cándidas, falsamente las cejas engañosas, súbitos escultores, sus ojos célebres, que mármoles púnebres, a quienes los miran transforman. Tal vez debiera decir olonga, el po, tal vez nomás es el po que frecuentemente se añade al final de las palabras en tagalo. Atraída al olor de tus aromas, y embriagada el vino de tus pechos, olvidé mi ganado en los barbechos, y perdí mi canción entre los poemas. Gracias por ver el video.